Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Echatlón, Estados Unidos, para el día de mañana, viernes 23 de julio. Sin duda alguna, lo que vamos a ver el día de mañana es el enfrentamiento por la sobrevivencia. El enfrentamiento donde sin duda los participantes tienen que salir a defender a su equipo y especialmente el día de mañana a sus mujeres, pues son las que se encuentran en riesgo de ambos equipos. Por lo tanto, el encuentro que tienen mañana va a ser bastante importante, un encuentro nocturno, el encuentro de los contenedores explosivos. Pero antes de que todo esto suceda, los participantes del equipo de los famosos tienen un encuentro con su familia por videollamada. Algo que sin duda alguna los ha dejado bastante conmovidos a todos. A todos los podemos ver derramando su lagrimita y estando muy felices de ver a sus seres queridos. Una motivación más para salir a darlo todo. Realmente el día de mañana es un enfrentamiento bastante emotivo. Veremos bastantes sentimientos encontrados entre los participantes. Sentimientos a flor de piel. Y sin duda alguna compartiremos el día de mañana todo lo que ellos sintieron al ver estos videos. Cuando se encontraron nuevamente con sus familiares. Vemos que el encuentro de mañana traerá consigo sin duda alguna para poderse definir quién de las chicas va a ser la primera en ir al duelo de eliminación. Con esto ya veremos mañana qué va a suceder. Recordemos que mañana es el circuito nocturno. El día de hoy, jueves 22 de julio, fue el equipo de los famosos quienes ganaron la fortaleza. No la dejaron escapar. Pudimos ver que el equipo vio todo para poder obtener la victoria. Y así con eso quedarse dentro de la fortaleza de Exatlón. Adiós.